¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Héctor es herrero! ¡Héctor, herrero! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡No, Flor! Es como yo te digo. ¡No! ¡Mita, boluda! ¡Estoy solo compañero de Mika! ¡No, jodeme! ¿En serio? Dicen en el grupo que hay que mandar el DNI o llamarle para que te anotan en lista. Yo ya estoy, ya me acordaste. Bueno, dale, dale. Ya la llamo yo entonces. ¡Suscríbete! 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 Disculpame, pero mirá, es iPhone, no es compatible para Android Hola Tissi, ¿cómo estás? Hola Mica, ¿qué necesitas? Estoy ocupado Mirá, voy a cumplir 15 años, te voy a invitar, es el sábado No puedo Mica, porque tengo que preparar un examen de álgebra No, no me podés hacer esto, ¿cómo vas a faltar? Bueno, te corto porque estoy descargando una aplicación para convertir mi celular en calculadora científica Bueno, ok Hola, ¿Hola? ¿Dicaela? ¿Sí? Bueno, ¿sabés quién soy? Yo soy hermana de la prima del novio de tu amiga Vos sos muy linda, o sea, no me quiero perder tus 15, no me imagino con ese vestido vos tan linda ahí Invítame a tus 15 Me cortó la hija de... Ay, hola Mica Ay, sí, sí, yo me enteré de todo lo de tu cumpleaños Es más, esta mañana agarré, fui al banco, saqué plata, me fui al shopping y me compré de todo, hasta unos zapatos, no sabés Ay, no sabés, unos zapatos divinos, son blancos, están preciosos, me hacen de dos metros más o menos No, ¿cómo blancos no? ¿Yo voy a usar los zapatos blancos? Sí, 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 son blancos, son divinos No sabés, son de 20 centímetros, me veo re alta, de dos metros, me quedan divinos, los tengo puestos en este momento, ya estoy practicando usarlo O sea, si vos realmente me querés, te sacás ya esos zapatos blancos Mica, porfa, los sigo usar yo No me vas a arruinar mi noche Mica Te los sacás Porfa Ya Bueno, bueno, ya me los saco Mica, ya me los saqué Hola, Santi Hola, Mica, sí Te llamaba para invitarte a mi cumpleaños de 15 Alta fiesta, loco Me voy a poner alta llanta y me voy a tu cumpe Mirá loca, después de ir con ahí, con el Brian, con la Shirley y el Kevin No, no, discúlpame, pero la invitación es para vos solo ¿Y dónde lo haces al cumpleaños, loco? Es en Casablanca ¿En Casablanca? ¿Qué es así? Está loco Eh, loco, no vale que me invité a cumpleaños Si no, te voy a meter al toco de taza, meo Te voy a partir la goya Hola, sí Hola, Aye ¿Cómo andás? Hola, Mica Te llamaba para invitarte a mi cumpleaños de 15 Va a ser en Casablanca ¿En dónde? En Casablanca Donde fue el cumpleaños de Federica Casablanca ¿Dónde es eso? Donde me robaron el teléfono que tenía la funda con los dos búhos de color rosado ¿Te acordás ahora? Donde me robaron el teléfono que tenía la funda con los dos búhos de color rosado ¿Te acordás ahora? Sí, sí Sí voy Ah, dale, ok, te espero Hola, Fede ¿Cómo estás? Hola, Mica Llamaba para invitarte a mi cumpleaños de 15 ¿Ede? ¿Estás ahí? ¿Ede? Hola Hola, chicos Yo quería saber qué es sale carísimo 23 mil no llegamos yo tengo igual para ayudarte yo también tengo no llegamos bien hola chicas nada 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 La odio, la odio. Yo quería ese vestido. Tranquila, mica. Ya la vamos a agarrar a ese viejo. Pará. Yo sé a dónde vive. ¿Y si se los manamos? La odio, la odio. La odio, la odio.